Hola, esto es Izeflash, noticias de actualidad al estilo de fantoche e internautismo y este es nuestro especial de Halloween. Hey Edwin, pero especial de Halloween y usted sin disfraz. Yo si estoy disfrazado, no es, soy una EPS. Y nada más terrorífico que una EPS. Hey Edwin, pero no, que no se note la falta de presupuesto, pongas un disfraz. Bueno, está bien. Bueno, ¿y qué, mejoró o qué? No, que ir más pirata, pero bueno, empecemos a grabar de una vez. Bueno, listo. Hola, esto es Izeflash, con toda la información que atemorizará a Colombia, no solo este Halloween, sino en los meses venideros. Y por eso originamos hoy desde uno de los lugares más tenebrosos que conoce el país, un hospital público. Bienvenidos, estos son nuestros temas. Y comenzamos con un clásico del terror colombiano, la reforma tributaria. En Izeflash les traemos un recuento de esos demonios que cobrarán vida y por supuesto también cobrarán impuestos a los pobres colombianos. O bueno, a los colombianos pobres. Como ya es costumbre, esta temporada regresa el vampiro del IVA, que con el aumento al 19% llega a chuparnos la poquita sangre que nos queda y nadie podrá escapar de sus temibles garras. Así que si usted iba de vacaciones o iba a comprar algo en Navidad o iba a ahorrar para tiempos difíciles, pues es mejor que se baje de esa nube. O mejor dicho, que se baje el billete meñeño, que esto es una colecta de la día, parcero. El monotributo. Este misterioso y raro engendro es la respuesta del gobierno nacional para hacer frente a las extorsiones de las que son víctimas los tenderos de barrio. Así, el gobierno tendría el monopolio de esta extorsión, dejándole muy poco a los combos delincuenciales que extorsionan a los tenderos. Y está claro que sería una competencia muchísimo más leal y transparente, pues cuando se trata de cobrar, amedrentar y volver a cobrar, el Estado colombiano le lleva mucha, pero muchísima ventaja a los combos delincuenciales. Impuesto a las bebidas azucaradas. Con este adefesio, el gobierno nacional no solamente busca aumentar su recaudo tributario, sino proteger la salud de los colombianos, castigando el consumo de azúcar. Lo que parece muy bien. Y están tratando también de proteger al poder ejecutivo, pues se ha demostrado con estudios científicos que son los que más tienen concentraciones de mermelada en la sangre. Declaración de renta. Irónicamente, en este ítem no hay mucho que declarar. Sobre todo si usted es de la familia Uribe Moreno. Ey, la declaración de renta pues, mijos, ¿pa' cuándo? Pero bueno, si usted gana alrededor de 2.700.000 pesos en adelante, no solo tendrá que declarar renta, sino que también va a tener que declararse en Kiev. Y en nuestra sección de estilo de vida tenemos algunas recomendaciones por si usted todavía no sabe de qué disfrazarse este Halloween. Por ejemplo, si usted es un pastor cristiano y tiene que dar ejemplo de humildad y austeridad, le recomendamos el clásico y tradicional disfraz de oveja. Para que su rebaño no piense que sus apartamentos lujosos y sus propiedades de miles de millones de pesos son un tributo a la opulencia y de paso tampoco tenga que tributarle al Estado. Aunque bueno, conociendo esas características, no solo sería un disfraz de oveja, sino más bien de abeja. Ahora bien, si lo suyo es lo clásico, es usted el hijo bobo de la familia y quiere siempre ser el asmerreír en todos los lugares, le recomendamos el disfraz de papayazo. Así, usted podrá ser el alma en pena de la fiesta y podrá ir por la vida pidiendo dulces y despistado, como siempre. Eso sí, deberá salir a la calle en compañía de un adulto responsable. Pero sin duda, el disfraz de moda en el país es el de títere y lo han usado más de 6 millones de personas en el último mes, sobre todo en el plebiscito, los que se dejaron comprar por las mentiras de las iglesias y de los guerreristas que los obligaron con mentiras a votar por el no. Si usted quiere lucir este maravilloso disfraz, lo único que tiene que hacer es comprarlo y dejar de pensar. Digo, dejar de pensar y dejarse comprar. Y hasta aquí una nueva emisión de Ize Flash. Esperamos que logremos sobrevivir. Estas épocas terroríficas de Halloween y reforma tributaria. Ya saben, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales, síganos, denle like, compártanlo con todo el mundo. Y no se olviden también de dejar en sus comentarios las apreciaciones y las opiniones al respecto que las tendremos más en cuenta que como Santos tuvo en cuenta los resultados del plebiscito. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina